Micrófono USB de hace 10 años, $180 pesos. Plan PyME de web hosting, $1,000 pesos. Plan básico de telefonía fija y conexión a internet, $400 pesos. Dedicar todo un programa de radio para hablar mal de Mauricio Caballero, para después tener que felicitarlo en ese mismo programa de radio por haber sido nominado al premio Eisner, no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe NC Card, la tarjeta que no permite que se te olviden las cosas que has dicho, porque internet nunca olvida. ¿Quién te lo dijo, Caifas? ¿Ya ves? ¿Me lo dijo Adela? ¿Ya ves? ¿Me lo dijo Adela? ¿Qué tal, muchachos? Sean ustedes bienvenidos a esto que es su programa favorito, no creo en Carmatrón, la maravillosísima familia y palomilla cósmica de NSK. Así es, muchachos, estamos de vuelta así de rápido, porque, híjole, muchachos, pues después de no haber tenido jirvilla durante algunos días, pues ahora sí que ya le agarramos todavía más el gusto, porque, híjole, así como lo dije en el programa pasado, yo pensé que se acababa el mundo, ¿no? Pero pues hoy traemos un programa bastante especial, muchachos, y a comparación de nuestros programas habituales, efectivamente este será un video corto. No tan corto como ustedes esperan, pero sí corto, pues, a lo NSK, ¿no? Pero antes de continuar, muchachos, permítanme presentarles a mi amigo, porque no estoy solo. Amado, buenas noches, homie. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos. Igualito. Y ya estamos de vuelta, Caifillas, ya estamos de vuelta con este programa, este podcast del... Bueno, no, este no es un podcast del podcast. Este es un podcast común y corriente, más común que corriente, porque, este... Pues por ahí en el podcast del podcast anterior mencionamos ese mail, esa pequeña interacción que tuvimos con la señora Adela, la famosísima señora Adela del hashtag ya págale a Adela condenado, que se remite por ahí al año 2014 o 2013, si no mal recuerdo. 14, 14. Para toda la gente que es nueva en este pedo, insisto, yo siempre diciendo lo mismo, pero para los que son nuevos en el desmadre jiribillesco, en la jiribilla, pues les comentamos que la señora Adela, pues fue otra víctima, otra víctima de, pues, este... Pues de estas mañas tan chicarquianas y del encajoso de chicarcas y de la estúpida de Susana, ¿no, Caifillas? Se debe decir que de Susana y la diabetes. De Susana y la diabetes y el atasque por el dinero, la codicia de estos cabrones, ¿no? Yo creo que también sería importante comentarles que, este... Que, pues, si quieren también tener un background con respecto a la señora Adela, pues qué mejor que se vayan al... Al, este... Al crónico, ¿no, Caifillas? Oh, sí, claro que sí. Porque, híjole, muchachos, ustedes saben que los del crónico también son bien rifados y, pues, igual, si de repente quieren saber los comentarios que hayan salido, pues igual le pueden buscar ahí en el instituto. Ahora sí que hay en dónde checar, hay mucha información acerca de... Pues del asunto con la señora Adela, pero, pues, no está mal empezar por el crónico, ¿ah? Por cierto, buenas noches, coderados. Así es, así es. Este, un saludote para los del crónico. Les vamos a estar dejando el enlace en la descripción para todos los que son nuevos, porque, puta, los que ya llevan tiempo en la jiribilla, ¿quién no conoce la hermosa página? www.oscargonzalezloyo.com, ¿no, Caifillas? Ay, amado, es que, mira, es tan bonito. Es tan bonito porque es cagado, es sarcasmo, es irónico, es todo lo que pueda y sea relacionado con la alteña, pero de la mejor manera. Simón, Simón, y este, puta, pues yo aquí lo he dicho varias veces, yo antes de NSK, pues, y todavía hasta la fecha, pues, visito mucho el crónico, es una página bien chingona, y pues con muchos locoluls, así es de que si el blog de Don Monero es un most en este pedo, pues también, este, el crónico, ¿no? OscarGonzalezLoyo.com, y este, les quería, ah, algo, algo antes de que se me pase, no sé si ya lo mencioné esto alguna vez, pero estoy casi seguro que no, pero, este, por ahí hay una persona que comenta en el crónico bajo el seudónimo de NSK, no hay ningún pedo, no tenemos ningún pedo, al contrario, pues nos sentimos de alguna forma, pues se siente chingón, ¿no? Que, pues, ya seamos parte de todo este universo EDK. Me hace sentir alegado. Ajá, está, pues se siente chido, la neta, dices, órale, qué chingón que comenten como NSK, pero, pues, también, este, no nos gustaría que en el crónico piensen que nosotros vamos como NSK a decirles, ya despierten, cabrones, o a ver a qué horas después, algo así les puse, ¿no? Cosa que me parece muy cagada, este, pueden seguir comentando, obviamente, pues, pueden hacer lo que quieran, pero mi punto es que por nosotros no hay ningún problema, pero también, si es que el equipo del crónico nos llegara a escuchar, pues no somos nosotros, los que están ahí de exigentes, ¿no, Caifías? Sí, soy cabrón, pero no nada más aquí con los de la Alteña, ¿eh? Así es, así es, Caifías, y, este, y, pues, la neta, pues, ese comentario, pues, sí tiene razón de ser, porque yo igual, soy de, ya, queremos ver algo del crónico, porque es una página muy, muy padre, pero, pues, este, pues, tampoco iríamos como que así hay exigirles, ¿no, Caifías? No, pues, como, como, como si, pues, también hemos tenido nuestras ciertas cuestiones por ciertas cuestiones parecidas. A huevos, sí, exactamente, pues, nosotros también, pues, tan solo ahorita acabamos de salir de toda una paradoja y parábola cósmica, mágica, musical, ¿no? Y también nos tardamos un ratillo en subir. Sí, porque, híjole, muchachos, por ahí hasta en los comentarios se empezaron a decir que fue porque andaba yo en Extraordinarios, wey. ¿Te fuiste a Extraordinarios, Caifías? No, todavía no, pero no lo dudo. Ah, huevo, huevo. Este, pues, antes de continuar, pues, insisto, si quieren saber un poquito más de la entrevista que tuvieron con la señora Adela, les aseguro que el link está ahí en la descripción, les vamos a dejar el link en la descripción. Este, dos links, yo creo que uno a, pues, a todo este, pues, a todo este artículo, a todo este post del crónico, donde están como que los highlights de toda la entrevista o la plática que tuvieron con la señora Adela y otro porque a lo mejor se les puede pasar directo a toda una conversación raw, a toda una conversación cruda, sin cortes, con la señora Adela que, pues, también estuvo muy interesante, Sí, la verdad, sí, es muy interesante y los detalles que cuenta la señora Adela, la verdad, híjole, amado, no te deja con la boca abierta, te deja bien emputado, híjole, sí, qué pinche coraje, qué pinche coraje, wey, porque, porque, pues, yo creo que a todos nos han hecho de repente alguna mamada así, yo me acuerdo, cabrón, y mira, les voy a contar otra pinche anécdota del tío alcohólico amado, yo me acuerdo, yo me acuerdo que en la primaria, bueno, para empezar, yo siempre he sido muy, pues, desde chiquito me decían muy egoísta, porque mis cosas eran mis cosas, mis juguetes eran mis juguetes y no me gustaba que nadie los tocara, o sea, que nadie los arreglara, que nadie los agarrara, que nadie los cambiara de lugar de su juguetero, así como yo los dejaba, así se tenían que quedar, cabrón, entonces de chiquito yo crecí mucho con eso de, de este, eres muy egoísta, hijo, ¿por qué no les prestas tus cosas a los demás? Y yo decía, bueno, fíjate, a mis cinco años, ve qué viejito tan amargador, era de que yo decía, ¿cómo le voy a prestar mis juguetes a otros niños si les muerden la cabeza a mis he-mans, si agarran los hot wheels y los avientan contra la pared o los meten al agua? ¿Cómo voy a hacer eso si no saben cuidar las cosas, cabrón? Bueno, acepto que era muy mamón, pero mi punto es de que ya con ese background que tienen mío, güey, me acuerdo que una vez en la primaria, este, pues yo iba en una primaria bilingüe, y para esto, bueno, fui a muchas primarias, pero en esa que iba, pues era bilingüe, cabrón, y este, y para esto los chicos del otro salón, creo que ya iba en sexto, güey, para esto los chicos del otro salón llegan, oiga, este, mis, disculpe, pues venimos a pedir libros de inglés, no voy a decir el libro de inglés porque a lo mejor hasta me detectan por eso, ¿no? Pero fíjese que no lo traje y pues a ver si alguien me lo presta, yo nunca he prestado mis cosas, y en esos momentos por toda la cantaleta de mis papás y mis abuelos de no seas egoísta, hijo, préstalo, dije, pues órale, ¿qué me cuesta, no? Sacar del pedo a alguien y prestarle mi libro y que al rato me lo regrese. Y tu calma fue que le tocara al más ladino, ¿no? Exactamente, cabrón. Bueno, pues le presto mi libro y digo, guau, pues yo, yo te lo presto, güey, no, no hay pedo. Aparte, pues yo me llevaba mal con ese, con los niños del otro salón, o sea, con algunos, no con todos, pero había unos que me caían mal y yo creo que eso es normal y más en sexto, ¿no? Pues digo, guau, órale, tómate, te lo presto y hasta el güey pues como que se sorprendió porque ni nos hablábamos, ¿no? Y después, pues horas después, oye, mi libro, me dice, ah, sí, toma, gracias. Ocroni me dio las gracias, era un pinche niño muy ladino. Pues resulta que el cabrón trabajó sobre mi libro y se lo calificaron y le pusieron el sello de la abejita trabajadora, güey. Entonces, ¿en qué pedo me mete a mí? Porque estaba prohibido prestar libros. ¿En qué pedo me mete a mí? Que cuando tenemos la clase, pues yo ya lo tengo hasta calificado, cabrón. Bueno, pero te fue bien, güey. No, no mames, no me fue bien, me iba a meter en un pedo, pero mi punto es que le digo, oye, güey, no mames, qué pedo. Yo era muy grosero desde ese que le digo, no mames, qué pedo, güey, cómo permitiste que hiciera y que te calificaran, güey. La movida era que nada más lo usaras en clase, que no fueras a que te calificaran y que pues le borrara yo con lápiz y ya trabajara yo ahí. Y ¿sabes qué me respondió? Me responde. ¿Para que me lo prestas? Sí, cabrón. No mames. Sí, güey. ¿Para qué me lo prestas? Igual te hubiera dicho eso. Hijo de tu pinche madre. Y mi reacción fue, pues voy a seguir siendo un pinche egoísta, como me llaman, güey. Dije, si el pendejo soy yo, cabrón. Y yo dije, pues sí, este idiota tiene toda la puta razón. Si yo sé que este estúpido siempre ha sido un retrasado, por eso no le hablo, ¿pa qué puta se lo presto? Pues es que amado, y sí es tu culpa, porque todos somos de la manera en que somos por una razón de ser. Exacto. Por eso, por eso chicarcas es así, cabrón. Y mi punto, y si estoy contando esto, es que prácticamente Oscarito, a esta persona, a la señora Adela, de la cual escuchamos este bello tema al inicio, porque me lo dijo Adela. Obvio. Pues le dice, pues le regresan un chingo de material, y le dicen, pues toma, pues ahí véndelo tú. ¿Cómo va a vender la señora Adela al pinche Jiva? O a los pinches Transformers Bootlegs. Pero bueno, vamos por pasos. Ya yo aquí usando NSK para desahogar mis traumas más profundos, güey. No hay pedo, no hay pedo. Pinche amado rencoroso que todavía se acuerda de la pendejada desde sexto, ¿no? Pero dije, no, pues sí, por algo soy egoísta, cabrón. No, si me sorprendió que ni siquiera te acuerdes si sí te dijo gracias o no, güey. No, no me dijo gracias, y eso también, eso también fue un indicador de que no, de que, güey, ni siquiera me dio las gracias, cabrón. Pues no, lo único que me dijo fue para qué me lo prestas. Ay, no mames. Hijo de su puta madre, todavía me acuerdo de hasta cómo se llama el cabrón. Deberías hacer lo que yo hago, yo siempre les digo, no, es que no lo traigo, porque ni te haces quedar mal, ni te sientes mal, ni tampoco te vuelven a prestar. Más bien, tampoco te vuelven a pedir porque saben que nunca lo llevas. Pero yo estaba en la posición más cómoda de decir no lo traigo ni nada, o sea, ni siquiera se dirigieron a mí. Yo dije, amado, te han dicho toda la vida que eres muy egoísta, este es un buen momento, pues para hacer una buena acción, güey. Ahí está mi pinche buena acción, cabrón. ¿Para qué me lo prestas, pendejo? No, pues sí, pues sí, pues sí. Pero bueno, vamos a todos los que son nuevos, pues ya les dejamos los links, pueden checarlo, pero miren, la señora Adela, pues conoce a estos pendejos, en el 2014, pues ya estalló todo el hashtag, ya págale Adela, pero ella los conoce 10 años antes, ella trabajaba con Krause, que se dedicaban o se dedican a hacer expos y eventos. Estos pendejos, este, los que hizo Oscarito, querían hacer utopía, pero, pero pues ahí, como dice la señora, pues no te fían en estos pedos, no, no te fían, es una inversión. Como debe de ser. Exactamente, porque si no, ¿para qué me prestas? Ahora no te pago, porque ¿para qué me prestas? Es una inversión de casi medio millón, y pues no la llevaron a cabo, ¿no? Pues se agarran de la señora Adela, la señora Adela de alguna forma les tiene confianza, y pues que se embarca la señora Adela, ¿no? ¿No hay fías? Híjole, y ahí es donde empezó todo el pedo, homie, porque pues, mira, incluso a los muchachos que se animen a leer la plática completa, dice, entre varias cosas, las razones por las cuales se aventó a trabajar con ellos, y de las razones por las cuales varios piensan que los kays lucen como lucen, para causar lástima, amado, y es que mira, si ves que te funciona una vez, lo sigues haciendo, cabrón. Claro, claro, y mira, pues no sabemos muy bien a qué se dedica la señora Adela, lo que tuvimos, el acercamiento que tuvimos con ella fue por mail, obviamente la invitamos a venir a una plática de café, pero pues ella dijo que pues es una señora ocupada, ¿no? Sí, sí, sí. Y que más que nada ella ya quería dejar esta experiencia atrás, porque obviamente fue una experiencia, pues muy desagradable y muy, pues muy nefasta. Imagínate, amado, tan solo haber trabajado con ellos, ya y con conocerlos, ya es una mala experiencia, cabrón. Después, el trago tan amargo del proceso de si me vas a pagar, no me vas a pagar, y todavía las consecuencias al final, cabrón, quién sabe por cuántos años pasó la señora Adela con esos problemas que le dejaron los kays, y la verdad, a mí me sorprendió y le agradezco mucho que se haya tomado la molestia de contestarnos los mails, porque pues, híjole, la neta, qué detallazo, amado, porque ella lo dice, ¿saben qué? No quiero estar en su programa, no quiero participar, porque pues ya me quiero olvidar por completo de eso. Claro. Pero pues qué buena onda que sí, se tomó la molestia y el tiempo de, pues de contarnos alguno que otro detallito que estarán escuchando un poquito más adelante. Sí, ya, ya, ya vamos, nada más estamos poniéndolos como que en el contexto. También, pues un saludo a la señora Adela, no sabemos si nos va a escuchar, pero un gran saludo, porque nos lo dijo Adela. Y pues esto fue desde abril, este mail fue del 16 de abril, este, pues no lo habíamos mencionado, porque la neta, pues de repente uno está tan inmenso con el podcast del podcast y con la vida, no cumbialín y con sus cosas y no nos acordábamos, pero, este, pues ya que lo mencioné en el podcast, del podcast anterior, por ahí un chico nos respondió, este, que sí lo leyéramos, ¿no? Oh, sí, nuestro homie Víctor. Nuestro, un abrazo para Víctor, que también nos dijo por ahí, pues sí lean el mail. Sí lean el mail. Y también un gran abrazo a nuestra amiga Karen Greer, que por ahí nos mandó, nos mandó un mensaje privadito en el Twitter, ¿no? Y nos comentaba que sí lo leyéramos y este, pues un abrazo para Karen, que también fue, pues una de las, ¿qué se podría decir? Pues una de, igual medio víctima de los case con todo este pedo. Qué roca madre, hijos de la chingada, qué necesidad, güey, total, pues ya se escaneó. Y supuestamente, a pesar de todas estas escaneadas, pues supuestamente está agotado, asegúno, pa. Y bueno, pues yo insisto, más bien a Karen la metieron en un pedo, pues con una amistad, porque Karen en el Instituto KUbert mencionó que, pues este, que no sean idiotas, que le echaron, o que quemaron a una persona que no era ella, y pues yo le creo a ella, ¿no? Pues yo también, homie. Y es que mira, ahora sí que si hubiera sido ella la que fue por los cómics, yo creo que no hubiera tenido ningún problema en decir, ¿sabes qué? Sí fui yo, ¿cuál es el pedo? Ándale. Y pues ahorita Karen, o sea, aunque no te jodan a ti, pero a Karen la dejan en una posición muy incómoda, porque yo insisto, a una persona, a estas feminazis, de que ustedes saben de quién estoy hablando, de estas dos señoras feas, este, pues, fíjense, según tan feminazis, y según tan del lado de la justicia, y la chingada, que pues hicieron memes de la familia de otra persona que pensaban que era yo. Spoiler alert, no era yo, pendejas, pero pues qué pena me da a mí con esa persona, o llamado, pues me echaron pedo pensando que, que pues, que pues tú y que éramos uno mismo, y pues le... Ni te la sabes. Fíjate que sí me gusta mucho Timbiriche, pero pues ahorita con el coraje no me salió el ritmo desde el alma, y pues un saludo y nunca voy a acabar de, pues de quitarme la pena y mil disculpas para esa persona que se vio afectada por estas pendejas. Y efectivamente, amado, así como te sientes, tú sabes sentir nuestra amiga Karen, porque mira, total, ¿no? Te avientan el pedo a ti y dices, va, pues órale, yo estoy en este desmadre, lo afronto como tiene que ser. Claro. Porque pues ahora sí que, diría mi mamá, si tú te metiste en ese pedo, tú te sales solito. Ándale. Pero, cuando meten a otra persona y la perjudican, no solamente es que te estén chingando a ti, sino que están chingando a otra persona y ya sea la amistad o que lo conozcas tan siquiera, dices, güey, pues es que, no mames, ya no es tanto el pedo como la otra persona. Exacto. Y mira, este, cuando fue todo este pedo de que culparon otra, de que molestaron a otra persona y a su familia, pensando que era yo, mi primera reacción, cabrón, fue querer hacer un video y demostrar y decirles, ahí están sus feministas, ahí están sus mujeres que luchan por el respeto y la justicia en internet, ahí, pero esta persona me dijo, no, amado, así ya déjalo, yo ya me voy a salir de todo este pedo y pues bueno, esa persona ya se alejó de todo este pedo, cumbialini, por las, por las guerreras de la misma trinchera, ¿no? Pinches viejas, feas, amargadas, como nadie les tira ni una pinche rosa, porque están bien culeras, como nadie, y luego con ese, y luego con ese humor, con esa personalidad, pues más, todavía dijeras, pues esta es, es buen pedo y pues se ve media simpa, pero Simón, si hubiera pinches fotos que he visto, pero en fin, este, por eso, el Photoshop es el peor, por eso cuando puedo, siempre las menciono, porque yo me quedé con un chingo de coraje, no, no por mí cabrón, porque pues a mí no me hicieron ningún pinche daño, a mí el video está en privado y yo lo veo y me sigo cagando de la risa de ella, yo también, pero a mí me da coraje que, que ante, ante los ojos de todos, ay si pobrecitas, ¿no? los derechos de las mujeres, ¿no? Ajá, pero se metieron no solo con otro cabrón que ni soy yo, sino con una mujer, con otra mujer, ellas que se dicen feministas y con un niño cabrón. Mira Amado, no nos vamos a hacer pendejos, todo el que las siga las conoce. Ajá. Y mira, mira Amado, si el hecho de que no tengas pedos con ella o con ellas o que medio te lleves con ellas, no significa que seas ciego o pendejo o que no te des cuenta cómo son, porque son tan claras como el agua cabrón, nada más que si no hay pedos, si tú no tienes pedos con ellas, pues para qué dices algo, ¿no? Pero pues si hay pedos, pues ahí está el lavado. No, sí, yo me quedé pues muy, muy emputado por eso. Ah, sí, muy feministas, muy, ¿por qué se meten con otra mujer? Y fíjate Amado, que hablando del feminismo vi una imagen que me, para empezar, no me vayan a decir que el feminismo porque para empezar ni la entiendo. Todavía, a mis ocho años todavía no sé qué decirle sobre el feminismo porque ni siquiera sé qué es. Sí, pero vi una imagen muy bonita de una señora que decía yo no necesito el feminismo porque para eso supe criar a mis hijos. Tómala. ah, caray, mira qué bonito. Es que estamos llegando a un momento Amado en que te respaldas en lo que sea para poder decir lo que tú quieres para que nadie te toque, pero pues no, mija, pues habla derecho, afronta las consecuencias de tus actos y no te escondas, pues ¿para qué? ¿para qué te escondes si todo el mundo te conoce? Estas pendejas ni han de ser feministas, son ahí dos mujeres quedadas que están muy amargadas con la vida y por ahí y de ahí viene su odio a los hombres de que nadie las pela a las pendejas. Pero bueno, no queremos que nos odien más por todo esto. ¿Seguro? No queremos que nos odien más. Bueno, pues sí, que nos odien más, no, no hay pena. Yo creo que eso también era importante que ya lo dijera porque durante mucho tiempo me lo callé porque, pues qué coraje, qué coraje. Chupa lupa, chupa lupa lupa. Puta, y si supieras lo que yo sé de esas personas, pero bueno, pero bueno, tal vez en algún momento ya estoy ahí arreglando con mis sources que se comenten ciertas cosillas porque pues son muy cagadas, son muy cagadas estas señoras dejadas. Pero bueno, a lo que vamos. A lo que importa porque estas no lo hacen. Exacto, este podcast va dedicado para nuestra amiga Karen Greer. Un abrazo para Karen, pues siempre hemos tenido la mejor de las vibras con ella. Buenos días, buenas noches, pequeñita. Y para Víctor, ¿no? Me parece que Víctor quería que... A mi joven Víctor Manuel para que no, ahí no se me vaya a perder. Tampoco quiero decir su nombre completo, ¿verdad? Pues qué necesidad. Así es, así es que hay fías. Y este, y pues insisto, antes este, después de haber despotricado contra estas señoras, no soy misógino, chingada madre, para mí las mujeres son la creación más bella del mundo, pero estas no, sinceramente, estas dos no, o sea... Es que tampoco entran en la categoría amado, como que... ¡Bum! Burn, bitch. Y pum, como diría Elisander, pum, 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 pum. Este, pues no, no es nada contrario. Yo creo que tanto ustedes como hombres, tanto ustedes como mujeres, han tenido alguna bronca con una mujer y pues sí dicen pinche vieja loca, fodonga, ¿no? Mira, amado, si ya vamos a hablar, vuelvo a repetir, no sé qué es el feminismo y hasta el momento tampoco estoy muy interesado. yo voy a hablar de igualdad. Si quieren igualdad, vamos a agarrar parejo, ¿eh? Exacto. Ya sea, este, LGTBY o Z, ya sean mujeres, ya sean hombres, sea quien sea, muchachos, aquí la jiribilla agarra parejo porque hasta a mí me ha tocado, ¿eh? Claro, y aquí no somos ninguna pinche secta para decir, no, no te metas con ella porque es de la misma trinchera, lleva años aplastando a sus contrincantes, pues será con el pinche sobrepeso, pero en fin. Este, insisto, por favor, a todas ustedes, este, señoras, señoritas, damas, no es, no porque hable mal de estas dos mujeres fodongas, estoy hablando mal de todas, no manchen, o sea, también, pues tengan tantito de, hay niveles, ¿no? Pero bueno, sigamos con lo de la señora Adela, que no vamos a dar sus apellidos, solo vamos a dejar en la señora Adela, la señora del famosísimo hashtag, ya págale Adela. Insistimos, si quieren saber un poquito del background de todo este pedo de la señora Adela, pues lo pueden ver en la página, pues yo creo que le llamaremos página hermana, o pues a lo mejor ellos no nos quieren, dejémosle como la página tan bonita que Caifo ha llamado admiran llamada www.oscargonzales.com Qué cagado que tengan el dominio, eh, mis respetos para esos cabrones. Sí, la verdad sí. Pero, y también en esa página, pues fue la página que por primera vez le dio voz a Rodo, ¿no? Oh, claro que sí, y pues es que, híjole amado, en el crónico es donde yo me enteré por primera vez de muchas cosas del Oscarito, porque si bien también hay con Don Monero no es un most, de repente es muy fácil que se pierdan ahí los artículos a comparación del crónico que están como que más a la mano. Claro. De repente siento que con Don Monero tienes que estar ahí al pendiente, pero pues si eres nuevo, porque pues, híjole, aquí hay quítenla para cortar pero por metros y metros y metros no está mal empezar por el crónico que tiene todo más a la mano. Claro, claro, Caifías, tienes toda la razón. Se podría decir tal vez que para gente que no está tan acostumbrada a los vlogs, pues la interfaz del crónico pues es un poco más amigable, un poco más accesible, ¿no? Algo así se podría decir. Y más si estás con todo respeto al que le quede el saco medio pendejo como yo. A huevo, este, quería decir, ah, antes de que se me olvide y perdón si no vamos al grano, pero este, pero ya nos conocen, pero ya nos conocen, de repente pues desvariamos mucho y este, y pues también pues nos sentimos ahorita como que a gusto hablando a sabiendas de que pues no tenemos el tiempo reducido, por así decirlo, al saber que tenemos que estar escuchando este Catún Media, ¿no? Y es que después de tantos días sin Jiribí llamado se siente como que aire fresco. Aire fresco para su motor y creo que ni es aire fresco, el pinche comercial de la Roche France, ¿no? No me acuerdo cómo era, pero bueno, este, también quiero hacer una mención, un chisme, o por así llamarlo, un chisme o algo, en todo este universo que, ¿qué pedo con ese cabrón que se hace llamar? Y aquí tirando piedra, ¿no? When the shit hits the fan, motherfucker, ¿qué pedo con ese cabrón que se hace llamar Hal 9000? ¿Quién es ese güey? Yo también me di cuenta ahí en el instituto, fíjate que sí me suena, pero no lo ubico así como cuando ubicas a mi tío de Emas o a mi tío CGK, como que de repente se aparece, así lo he notado yo, pero no es tan constante como otros. Mira, este, creo que él también nos comenta, nos ha llegado a comentar, creo, creo que por ahí hay comentarios de Hal 9000, pues este, pues este pinche, la pinche nave maldita, fíjate que hasta haciendo, haciendo, pues mente, pues a ser tan maldita como la pinche nave de Odisea, ¿no? De Odisea del Espacio, o sea, este, que piensas que es tu cuate pero que te acaba chingando, o sea, excelente avatar que elegiste, excelente nickname, porque ¿qué es esa mamada de reportar en los posts a Don Monero? Entonces, ¿sí entendí bien? Pues yo tampoco, no, yo tampoco sé si entendí bien, porque por lo que yo sé, pues si Hal está comentando en NSK y si Hal sigue al blog del Monero, porque si mal no recuerdo, era de los últimos que lo seguía, porque ya ves que salen las fotitos de quien lo va siguiendo y me parece que va cronológicamente, pues yo vi que Hal era de los últimos, entonces, entonces, ¿qué? O es, o es EDK o es ADK o nomás chinga por chingar. Híjole, amado, mira, para que los muchachos que nos están escuchando y no se hayan dado cuenta, en el último post de Don Monero, Hal, que tenía un número, 9000, este, hizo un comentario en donde dice, entre otras cosas, que ya le habían quitado un post a Don Monero que es precisamente el de los dinosaurios, el secreto de los dinosaurios y de repente hace, en otra línea, dice que ya está aburrido y que pues como que le dan ganas de reportar o de tumbarle otro post, algo así, ¿no? Y pues así como Hal, amado, a mí también me quedó la duda, dije, ah chinga, ¿a poco fuiste tú el que quitó ese post? Porque, sinceramente, hasta ese comentario, yo no me había dado cuenta que Don Monero ya no tenía ese post. Pues sí, 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 como lo dijo Caifitas, es exactamente como sucedió, ahí lo pueden ver en los comentarios de la última entrada de Don Monero, esa donde habla del personaje pedorro llamado Tao de Nemesis 54000 que pues sí tiene razón, yo no me había dado cuenta de eso, es la puta máscara del octagón, cabrón, esos flequitos o esas madres que tiene al lado es igualito a la máscara de octagón, pues qué chingona, qué chingón ojo y cultura visual de Don Monero, este, bueno, en ese post por ahí Hal 9000 dice este, lo que dijo Caifitas, es así de, no se ha dado cuenta o ya se dio cuenta que le quitaron, no le han borrado un post Don Monero y más abajo pone una captura donde está haciendo la denuncia, la cyber denuncia de que los derechos de autor y su puta madre y yo dije, ah chinga, le está avisando en buen pedo que pues ya le bajaron algo o le está presumiendo que él lo bajó y luego por ahí pone, para que aprendas, Nori, así se hacen las cosas. No, ándale, sí, 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 y ahí es donde dices, bueno, le está diciendo a Nori que así se hacen las cosas porque él lo hizo o, o, ah caray. Ajá, sí, como presumiendo, ¿no? Y pues bueno, pues cada quien hace lo que quiera, yo lo menciono porque, porque tenemos la duda, chinga. Porque tenemos la duda, exacto, porque tengo la duda, lo entendí bien, lo entendí mal, qué onda con el sexo, qué onda. porque yo dije, chinga, pues este güey o es de acá o es de allá, o nomás jode por joder a quien sea, este, qué pedo, ¿no? A mí me quedó esa duda y este, y pues, pues yo creo que este pendejete de Carmajal, como ahí le pusieron, le pusieron ya el Carmajal, Carmajal 3000, y yo creo que 3000 por Némes es 3000, este, así lo vi en un comentario, pues este Carmajal 3000, este, pues yo creo que tiene muy bien guardada su identidad, quién sabe si será un vato, quién sabe si será una mujer, pero pues no está chido que ataquen a nuestro Don Monero, ¿no? Ah, pues que no mamen. Mira, Amado, para empezar todos tenemos esa libertad de poner lo que tú quieras, ¿no? Claro. Y si nadie le diga que había molestado a Don Monero, pues cuál es la pinche necesidad, si ahí no la pasamos muy bien tranquilamente todos. Exactamente. Ahora Don Monero no se mete con nadie, cabrón. Ah, andale, Don Monero no se mete con nadie. Y a lo mejor hasta Don Monero, pues le vale madre, ¿no? A lo mejor, pues ni se ha dado cuenta o ni en cuenta, pero pues este... Pero pues queremos saber qué pedo. Aparte de que queremos saber qué pedo yo como fan de Don Monero y de su blog, pues estoy demostrando mi inconformidad a que hayan hecho esta mamada. Y que también está demostrando que le gusta el chisme. Ajá, porque pues nada más está ahí, pero está para chingar, ¿no? Y pues bueno, pues esas son las noticias de lo que ha pasado en este mundo karmatrónico últimamente. Ya para ir con el mail de la señora Adela, pues les queremos comentar que por ahí un amigo que este... Ahorita no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre para pues no quemar todo este pedo, pero me contó una anécdota, una anécdota tan cagada de chicarcas que creo que merece un video especial. Así es de que ya estoy trabajando en el storyboard para este video. Lo voy a mandar a hacer con una empresa que me cobra 60 millones de pesos por hacer el puto storyboard ahí en la alteña. Entonces, hashtag, esperenlo próximamente, una anécdota muy cagada de la vida laboral de Oscarito González Loyo. No mames. Yo me estaba miando de la risa. Ya que termine ese video, ya que vean ese video, pues le voy a dar su crédito correspondiente a esta persona porque me permitió darle su crédito y pues ya lo estarán viendo. Espero que les guste. Está cagadísima la anécdota. Y pues ya para empezar, por ahí queríamos mandar unos saludos, ¿verdad, Caifas? Teníamos como que la duda de si mandarle saludos a todos, pero ya cada vez somos un chingo. ¿Se acuerdan que en los primeros podcasts mandábamos saludos a todos? Pero porque pues éramos 10, éramos 20, pero ahorita ya está muy cabrón. Sin embargo, por ahí el Caifitas. Quería hacer mención de algunos comentarios rapidillo para ya para empezar, ¿no, Caifas? Mira, Amado, la verdad tengo un comentario bien bonito. Sentí bien bonito. Tú sabes que soy una persona muy romántica, delicada y tú sabes, ¿no? Ay, Dios, qué jotillo es el Caifas. Carajo, Amado, pero me da mi pegue. Mira, con todo respeto, yo les digo pequeñitas, dice, Bulni cura. Ajá. Y dice así, ¿eh? Hola Caifitas y Amado, mi esposo, por eso les sentí, ay, qué bonito. Mi esposo y yo los escuchamos desde hace poco y nos hemos divertido mucho conociendo las aventuras cósmicas de Chicarcas y su secta. Yo soy ilustradora y en las noches no hago otra cosa que oír sus programas hasta que me los termine. Gracias por mantenerme despierta. Que viva la jiribilla. Posata, ando comentando, es que había comentado en uno de los videos viejitos, y dice, Posata, ando comentando en este video viejito porque apenas aquí voy. Ya escuché algunos más nuevos, pero decidí empezar desde el primero que subieron. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Muchas gracias y por favor no tengas una mala impresión de que somos aquí, este, dos, un alcohólico misógino y un menor de edad misógino, porque no es así. Me da mucha pena con estos nuevos Radio Escucha Mujeres, pero me da mucho coraje que se hayan metido con otra mujer si según son feministas, y aparte con un niño, ¿no? Y hacerle bullying por internet, no mames. Ya ni nosotros hacemos bullying a niños por internet, cabrón. Bueno, tú. ¡Ya tengo permiso! Yo estoy chiquito, güey. Ah, bueno, bueno, pues el Caifas ya es otra cosa, ¿no? A mí también se me conoce como niño rato en internet. Bueno, ¿qué más, Caifías? ¿Tenemos ahí algo más? Y fíjate, Amado, que en el comentario, en el video pasado hacía el comentario de este cómic de la chica que hizo su Kickstarter o crowdfunding. The Mountain with Tits. Ajá. No con Tits, sino con Tits. With Tits, no con Tits, porque pues una montaña con Tits está medio. Ya, caray. Y dice nuestro amigo Roberto que ese consiguió su meta de 100.000 baros en dos horas. ¡Ay, no más! ¡Órale, qué chingón! Y es que, mira, Amado, como yo decía en este programa, cuando sabes pa' dónde vas, cuando tu proyecto es algo concreto, que ya dice, ¿sabes qué? Aquí están, Amado, necesito con qué. Estos son los resultados, Amado. Claro. Y pues se va a ver feo, porque ya saben mi problema con las comparaciones, pero ¿qué comparas con el secreto de los dinosaurios que un cuaderno para iluminar que sale a la venta con faltas ortográficas y todas sus imágenes recicladas? Pues, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Yo me pregunto, ¿crees que Marianita recaudaría en un Kickstarter? No. No. Y no porque la primera razón sea que su proyecto es malo, porque obviamente su proyecto es malo, sino porque no lo tiene. No tiene... Tiene la idea, pero no tiene su proyecto bien cimentado. Claro. Yo creo que desde que empezó con el secreto de los dinosaurios, se dio cuenta que o no iba a hacer, o se iba a tardar lo suficiente como para ella estar tranquilamente haciendo nada. Claro. Pero también yo creo que, este... Yo no conozco el trabajo de la chica de la montaña con tits. Vamos a dejar, ahora vamos a poner la montaña con tits. Este... Pero yo creo que ella también tiene, pues, una proyección más grande. Yo, te digo, no lo conozco, pero a mí me parece que ella también hacía tiras, este, por internet, y me parece que, pues, tenía como que ahí su fanbase. Yo creo que mucho más grande del que Marianita Ocabum Estudio puede tener. Porque, pues, este... Para llegar a tu meta en el Kickstarter tan rápido, es porque ya te conoce gente y, pues, yo creo que no solo mexicana, sino gente en otros países. ¿No crees? ¿O tú qué piensas que hay bien? Pues a lo mejor voy a estar mal, amado, pero yo escuché que tenía algo así como un libro. Bueno, este... Yo por lo que entendí, es de que el dinero lo quería para eso. Para todas sus tiras, que, pues, me imagino que ya conocían de internet, hacerlas en un libro, pero no sé, a lo mejor estoy mal. Y aparte, los rewards o las recompensas o los regalos que estaba dando, pues, estaban muy padres. Había stickers, había parches, había... Este, me parece libretas y obviamente el libro y hasta en PDF y todo. Se veía muy chingo, ¿no? Y es que mira, amado, ahorita con todo lo que me dices, esta chica tiene lo... Todo, literalmente todo, lo que Mariana no. Y no porque no lo pueda tener, sino porque ella, ella solita lo dejó. La oportunidad de crecer laboralmente, el networking, porque incluso su base de fans es como su networking, porque también le están... Ahora sí que soltaron los cochinos para que ella pudiera trabajar. Claro. Pero, pues, es todo lo que a Mariana le falta porque literalmente renunció a ello, güey. Tómala. Y es que mira, amado, y lo digo de esa manera porque después de tan solo de un año de ver que no vas para ningún lado y ahorita ya llevas, ¿qué? ¿15 años? Es porque renunciaste a eso, güey. Pues sí. Renunciaste a la oportunidad de crecer y de ser alguien en el que tú pensaste en algún día te podías convertir. Claro. Y pues en otros momentos, como siempre lo digo, ¿no? Me daría tristeza de Marianita. Creo que sí es... Marianita, es una señora ya. Creo que si escuchan los primeros podcasts, todavía digo, no, pues esta morra, pues pobre Mariana. Pero después de lo del Silent Fox sasso gay, ¿gates? Sí, no mames, no mames. No, gay, no. Después de lo del Silent Fox gay de toda esa plática donde quería hasta como que meterlo en problemas con sus poses. Saludos para Silent Fox. Buenas noches, tío Silent. Nos caía a toda madre el Silent. Este, pues como que dijimos, no, 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 esta pendeja ya es igual que ellos. Desde antes, amados, es que tú eres muy softy. Soft nigga, ni pedo, pues si yo también tengo mi lado medio soft, ¿no, Caifías? Sí, 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 pero híjole, es que miren, amados, amados amigos, el amado sí puede ser muy culero, pero también cuando se pasa de softy es peor que el malvavisco de Ghostbusters. Simón. Simón. Y pues bueno, yo creo que pues ya este, ya para que no dure tanto este pedo, va a ser según un video cortito. Me parece que ya tocamos todos los puntos, ¿verdad, Caifías? Ya nos vamos con el mail, ¿cómo ves? Ajá, sí, sí, sí. Y mira, muchachos, antes de que empecemos a leer los mails y si alguien tiene la duda o algo así, las pocas, los pocos mails que compartí con la señora Adela, sí tenemos la autorización para leer esto. Sí pedí permiso, así que sin ningún problema pueden disfrutar de este mensaje. Simón, entonces se los vamos a leer, tal vez lo estén también leyendo en su computadora, no, tal vez no, porque va a ser mucho trabajo, ¿no? O tal vez sí, quién sabe, pero pues este, pero pues confíen en nosotros, cabrones, ¿cuándo los hemos engañado? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo los hemos engañado y cuándo hemos dicho algo que no tenemos que decir, ¿eh? Así es, así es. No menos que sea sobre ciertas cuestiones. Este, de nuevo, pues esta es una conversación que tuvo Caifías con la señora Adela del hashtag Ya Págale Adela. Caifitas, pues ya bien saben que pues es más que nada el PR de todo No Creo en Karmatron porque el amado es muy amargo para relacionarse con otras personas y pues este, pues yo creo que lo vamos a leer como en la primaria, ¿no, Caifías? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Yo, 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 porque la primera es la frase más corta. Hijo de la chica. Dice, buenos días, Caifas. No, échate al menos la otra, güey. No, mami. Dice, buenos días, Caifas. Muchas gracias por haberme tomado en cuenta para el programa. Sin embargo, no me gustaría salir al aire. Es algo que quiero dejar atrás. Ok, y continuamos. Mi comentario al respecto envuelven a las personas para... Bueno, espérense, ahí va de nuevo. Mi comentario al respecto envuelven a las personas para que creasen sus proyectos. Te hacen la mareadora. Entre paréntesis pone Susana. Ah, 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 pinche vieja, ¿no? Y eso puede hacer el pinche chicarcas cuando son sus proyectos, cabrón. Exactamente. Y mira, rapidito, por ahí yo me acuerdo que en la entrevista para el crónico, por ahí dice que la peorcita es Susana, ¿no? Si no me recuerdas que es una entrevista muy grande, pero por... Bueno, una plática muy grande, pero por ahí dice que la que más es así mareadora es ella, ¿no? Incluso en este mail también lo menciona. Ah, fíjate. Bueno, continuamos. Te hacen la mareadora entre paréntesis Susana, ¿no? Ya me la imagino. Es que hay niveles, bla, 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 y luego tratan de sacarte lo que más pueden. Tanto tu experiencia en los diferentes ramos de administrar un negocio y o asociación te envuelven para que trabajes gratis, cabrón. Te hacen director o directora y también de dinero y también de dinero y también de dinero cuando llegué a acompañarlos a algunas expos. O sea, aquí nos está dando a entender de que, bueno, te envuelven para que trabajes gratis, ¿no? Y que también te sacan dinero por lo que yo entiendo. Cuando tienen que salir te llaman para que tú pagues a mí me da esa impresión. Con el pretexto de que eres la directora o el director, Y que tienes que estar. Ajá, o sea, con todo este pedo de que somos una especie de cooperativa entonces pues todos tienen que poner, ¿no? Ok, y también de dinero cuando llegué a acompañarlos a algunas expos. Se los estoy leyendo tal cual, ¿eh? Luego dice que no habían sacado dinero para la gasolina y las comidas y luego me pagaban pero se les olvidaba. No mames, aplica la de todas las películas gringas, ¿no? De, ay, sí, yo pago, híjole, pero no traigo mi cartera. Ajá, lo único bueno que tienen es que recogen animalitos y se ve que los quieren. Es la primera persona que veo que dice que quieren un animal. Pues sí, porque ya sabemos lo que pasó con el querido amado este, carro, carro, querido amado cat, gato Tom, Tom Cat, saludos para el Tom Cat del Instituto Keyword. Y bueno, pues ve, o sea, ya cuántas personas han dicho eso. Aquí se agrega la señora Adela a decir de que te echan la mareadora, que te vuelven director o directora para sacarte dinero y que pues te piden prestado pero se les olvida pagar. Y es que fíjate, amado, hay dos cosas muy cagadas que dice, nos comenta la señora Adela que pues absorben tus conocimientos de negocios. Absorben pura madre, güey, porque hasta el momento nada más van para abajo. Claro, claro. Absorben lo que pueden económicamente y hay algo que sí es de admirarse porque pues ahora sí que es el secreto mejor guardado de toda empresa, los contactos, cabrón. Claro. Por eso se acercan a tantas personas bien relacionadas. No sé por qué de repente me da la impresión que se ponen a monitorear a una persona a ver con quién platica o con cuántos. Claro. Porque tú sabes que pues ahora sí que estar bien relacionado pues es lo que te abre las puertas. Que estos cabrones se las cierran solitos pues ya es otra cosa, ¿no? Pero este, llevarte a los, de alguna manera, ¿no? Llevarte a los contactos de una persona pues yo creo que se va a oír medio culero pero yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Claro. Mira, bueno, aquí, perdón, estoy checando Caifitas y no dice tanto que absorben porque como bien dijo Caifas, si absorbieran ya se les hubiera pegado algo de administración o algo de negocios, ¿no? Aquí más bien dicen tratan de sacarte lo más que puedan tanto tu experiencia en los diferentes ramos de administrar o llevar un negocio o dinero, ¿no? Yo creo que más que nada aquí pues te, lo que dice, te hacen trabajar de gratis. Ah, tú sabes administrar, pues órale, aquí trata de administrar este pedo, ¿no? En, con sus límites porque sabemos que ya sabemos, ¿no? Sí, me gustaría rápido este comentarles, pues ya les hice la mención del crónico, no sabemos a qué se dedica la señora Adela, pero yo aquí estoy viendo, obviamente es empresaria, pero aquí yo estoy viendo en la entrevista del crónico que ella dice, luego me invitaron a su casa para ver si los los ayudaban a Expo tu niño. ¡Ay, en la madre, cabrón! A Expo tu niño con su stand, con su stand. La señora Adela en el pedo que se metió con ellos fue que les imprimió o pues bueno, fue como la maquiladora o prestó el servicio o el dinero, no estoy seguro, para que les imprimieran las manteletas en las que comen. Ustedes ven que en todas las fotos ellos están comiendo con mantelitos piteros de Carmatrón. Ella también les imprimió, me parece que portavasos, mousepad, me parece que postales, Caifitas. No sé si sean postales porque la verdad no tengo conocimiento de todos los productos, pero en el crónico también si entran van a poder ver la primera imagen es sobre las manteletas, los mousepads y separadores de libros. Ándale, separadores de libros, híjole, señora Adela, con todo respeto, pura basura, ¿no? Pura basura porque pues todo lo que traiga al Washington DC o a la Maya pues es pura pinche basura. Así es de que pues más o menos supongo que la señora Adela también se dedica a todo ese pedo de armar stands y a lo mejor este, todo ese pedo como que con ese tipo de sustratos o de material, ¿no? Bueno, continuamos, Caifitas, ahora sí te toca, cabroncillo. Y continuamos y dice, aquí más que Oscar pienso que la que tiene las ideas más retorcidas es Susana. ah, caray. Dice, Rebeca tiene mucho más talento, la tienen de muchacha y Susana solo se siente en el lugar principal de la mesa a marear a la gente porque realmente ni se le entiende lo que dice. Y pues sí, ahora sí que lo escuchamos cada martes y jueves, ¿verdad? es la que tiene los privilegios en la casa y por supuesto su hijo. Tómala. Y la verdad, amado, es que vamos a hacer, a ponerlo de esta manera. Simón. Si Susana es la que convence a las personas, pues obviamente es ella la de las ideas más retorcidas porque manipular a tantas personas y organizar a todo un grupo para que sigan, le sigan su juego y alimentar esa manipulación, está cabrón, güey. Manipulas a todos los que están a tu alrededor. Muy cabrón y pues lo que hace el hambre, ¿no? Lo que hace el instinto de supervivencia de la pinche Susana. Pero más que el hambre, el instinto de supervivencia, amado, es el que, ¿cómo se le podría decir? La tensión. Ajá. Esa tensión que ella necesita y para sobrevivir la tensión no la necesitas, ¿o sí? Bueno, ahí tienes toda la razón, compita, ahí tienes toda la razón. Pero mira, aquí a mí me llama mucho la atención, vamos a highlightear los puntos que me parecen más importantes. Ajá. Aquí la señora Adela nos dice que las ideas más retorcidas son de la perra esta. Pendeja. De la estúpida de Susana. Aquí dejan claro que Rebeca tiene mucho más talento, cabrón. Y yo nunca he leído nada de lo que haya escrito Rebe, pero no es la primer persona que dice que Rebe escribe mucho más chingón que, bueno, hasta yo creo que yo puedo hacer una mejor historia que la pendeja de Susana, cabrón. Hasta yo, güey. Pero pues bueno, ya decir que tiene talento, pues es otra cosa y muy bien dice la señora Adela. Y a Rebe la tienen de muchacha, cabrón. Y es que, Amado, si Susana no se sintiera amenazada por Rebeca, a lo mejor la tuviera como a Maggi. Ándale. No creo que Susana se sienta amenazada o que en algún momento se sintiera amenazada por Mariana, pero es la que jala, la necesita. Y fíjate que, perdón, te interrumpí, ¿qué hay fitas? No. Y fíjate que por ahí alguien me comentó, no voy a decir su nombre, pero un saludo a esa persona con la cual tuve una plática muy padre, un gran abrazo, carnal. Por ahí me decían que en un tiempo Rebe tenía el lugar de Maggi. Rebe era, vengase pa'cá, ya sabes cómo trata Susana a Maggi. Como si fuera su hija. Como si fuera su hija y muy amiguita, así, jajajaja. Ahí sería Beauty by Association, como es mi amiga, como es casi casi mi hija, pues las dos somos guapas y jóvenes, aunque pues Maggi no tiene nada de guapa, ¿verdad? antes el lugar de Maggi, ese lugar privilegiado de jovencita y del atractivo y la chingada, lo tenía Rebe. Ahorita que Rebe, obviamente, como a todos nos pasa con el tiempo, pues ya no tiene los encantos de antes, pues ahora ya la hicieron a un lado desde que llegó Maggi y pues Maggi ahorita es como que la niña consentida, ¿no? ¿Sabes qué creo, Amado? Que Susana se sintió amenazada en la cuestión, y lo estoy haciendo entre comillas, laboral. Recordemos que estoy casi seguro que fue mi tío Berte cuando nos acompañó que contó la historia de Rebeca que tenía un proyecto en donde dicen que la historia no era tan mala, porque hasta donde yo sé lo poco que yo sé, Rebeca también estaba inclinada más al guionismo. Ey, sí, sí, sí. Entonces, el trabajo de Rebeca no era malo. Ajá. Susana se siente amenazada que hace mandarla a un rincón, güey. Ey. Porque hubiera sido muy fácil que Rebeca hubiera tenido un lugar importante dentro de Kabum a Mariana que pues nada más es para traer chamacos. Y pues bueno, que son dos ámbitos diferentes, ¿no? Al hacer a un lado a la otra escritora que era Rebe, pues sigue quedando Chuchi. Sí, sí, sí. A Chuchi ya nadie la puede opacar y Marianita pues más que nada es artista gráfico, es dibujante y pues tiene que ilustrar las pendejadas de la estúpida de Susana, ¿no? A mí más que nada Susana me suena como el pretexto perfecto para hacer a un lado a Rebeca. Claro, 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 claro. Y qué pendejos. Y ahí de nuevo, bueno, no está de más que haga mención de esto, pero pues es más que claro que no saben cómo llevar una puta empresa, que no saben tomar decisiones importantes, porque pues si Rebe escribe mejor pues le das la chamba a Rebe, porque es lo mejor, es, ¿cómo dicen estos pendejos? El bien común o el bien mayoritario, una mamada así, ¿no? Muy Star Trekiana, muy de Star Trek de que pues es, que se chinguen los pocos para el beneficio de los muchos, ¿no? ibas a decir algo tú que fías. Pero pues ahí es donde te das cuenta que lo que reina pues es el ego, güey. Exacto. Cual pinche bien común, no, pura madre. El bien común hubiera sido, ¿sabes qué? Imprime más o imprime el secreto de los dinosaurios, pon a trabajar a Rebeca, no sé, dile a Guacho, platica con él, que acepte la mujer maravilla. Ese sería el, esa madre, del mayor, esa madre. ¿Te quieres echar la próxima línea para que yo lea el más largo, porque ya sé que pues eres un pinche huevoncillo? No soy huevón, amado, pero es que me da pena que se note que pues que estoy empezando a leer. No, como tú quieras, compita, tú elige. Ahí voy, ahí voy, dice, ya no quiero echarle la culpa a nadie, me dejé envolver y la pagué caro con dos cosas. Y esto es donde sentí más feo cuando leí su mail, porque dice, mi fábrica y mis tarjetas de crédito. Hijos de su pinche madre. Porque mira, amado, tan solo con decir mi fábrica, güey, pues es, es tu patrimonio, cabrón, y lo perdiste por una bola de pendejos que no son capaces de mover un dedo por ellos mismos. Claro. Dices, güey, no mames, y no solamente perdiste tu patrimonio, sino que terminaste más endrogado que la chingada. Claro, y mira, y pues por dos pende... Bueno, por unos pendejos que cuando ya no les pareció te dijeron, pues ¿pa' qué me lo prestas? Como a mí me dijo este pendejo, ¿no? ¿Pa' qué me lo prestas? Yo bien traumado con ese pedo, ¿no? Bueno, no le dijeron ¿pa' qué me lo prestas? Pero vean, esta señora, porque me parece que en este mail no lo dice, pero la señora Adela les maquila o como ustedes quieran llamarlo todos los productos que ya les comentamos. Y este, ellos quedan de pagárselos conforme vayan vendiéndolos. Sí. Porque le echaron el choro de que tenían treinta mil seguidores y que pues obviamente todos iban a comprar. Como estas madres no se venden, este, pues la señora Adela les empieza a cobrar. Oigan, ya paguen, yo estoy pagando, yo estoy pagando intereses por esta deuda que no es mía y pues les empieza a cobrar y pues como ve que no le hacen caso, ya sabemos cómo son estos pendejos, les empieza a cobrar en las páginas de Karmatron, me parece que en el Facebook, me parece que en los blogs, pero el chiste es que es ante los ojos de todo mundo. Ajá, sí, sí. Y ahí es donde crees, donde surge el hashtag de ya págale Adela y entonces este, lo que hacen estos güeyes es decirle, mira, ¿sabes qué? No se vende, hemos vendido solo tres mil pesos, hemos vendido, creo, trescientos, algo así, no sé si aquí lo menciona, pero vendieron bien poquitito, cabrón. Y le dijeron, ¿sabes qué? Como nos estás chingando, te vamos a devolver lo que no se ha vendido. Así de huevos, te vamos a devolver lo que no se ha vendido, o sea, todos los separadores, las mantaletas y todo eso con la imagen del Washington, con la imagen de Maggi. A ver, corrígeme si me equivoco o si me lo estoy imaginando, en algún momento le dijeron que si no dejaba de molestar, que si la señora Adela no los dejaba de cobrar en Facebook, ya no le iban a pagar. Sí. Fíjate, no me lo imaginé. Y es que, pues mira, amado, si no te contestan el teléfono, si se te esconden y los tienes en Facebook, chingue su madre, es mi dinero y yo estoy perdiendo, güey, pues aunque sea por Facebook y es tu pedo y es tu responsabilidad por esconderte. Mira, y sí, sí, tienes toda la razón, Caifitas, pero aquí yo me pongo a pensar, este, por mucho que nosotros seamos detractores y por mucho que haya güeyes embobados y los defiendan a capa y espada, güey, de verdad, ¿no ven el mal? ¿No ven cómo son de pinches, cómo se le puede llamar a eso? Nefastos. En decir, pues no se vendió, te lo regreso. Ah, pero no lo vayas a vender, no lo vayas a vender, Adela, no vayas a vender imagen, no vayas a vender estos productos con la imagen de Carmatron o con la imagen de Washington que nadie conoce, porque entonces nos tienes que pagar 200 mil pesos por usar la licencia. 250. ¡Oh, puta! Eso fue con lo que, pues, de alguna manera, pues, evitaron que la señora Adela recuperara, aunque fuera un poco de lo que es suyo, güey, diciéndole, ¿sabes qué? Aquí está tu trabajo, no se vendió, no sé si te dieron las gracias o no, pero son 250 si lo tratas de vender porque es mi producto y tengo licencia. Claro. Cuando todo mundo sabe, amado, que estos cabrones no tienen nada registrado, e incluso hasta hace unos meses se checaron si estaba registrado Carmatron y Carmatron sigue sin estar registrado en este año 2017, güey. Claro, claro, y mira, este, puta, qué coraje, ¿no? Sí, qué coraje. Pero yo insisto, mira, o sea, como diciéndole, no, no, no lo vayas a vender porque son 250 mil, entonces, ¿qué? ¿La señora se tiene que joder y quemar todo eso o tener que tener un pinche muro de mousepad invendibles en su casa? Uh-huh. Si no lo pudieron vender ellos, que son los autores de las porquerías llamadas Washington, llamadas Maya, llamadas Carmatron, ellos que tienen sus grupos y sus contactos, ¿cómo lo va a vender otra persona, güey? Sí, exactamente. Pero fíjate, a mí lo que me emputa más, Amado, es que ya se la habían chingado con el producto, ya ella estaba pagando y todavía la querían chingar más, no dejándole recuperar un poquito, güey. Ajá. Y lo peor es que ellos seguían ganando porque, bueno, no se bondió, yo no invertí, pero si tú trabajas eso, eso que tú invertiste, que tú hiciste y que pues se podría decir que era de ella porque ella lo pagó, a mí me das 250 mil pesos, cabrón. Todavía querían seguir ganando, güey. Ay, hijos de puta, no mamen, no mamen, en serio, es no tener vergüenza, cabrón. Y digo, yo me veo muy identificado con esto porque mi pinche libro lo trabajó, le pusieron el puto sello de la vejita trabajadora y todavía me dice ¿para qué me lo prestas? Amado, lo que le doyó fue el sellito de la vejita trabajadora. Pues sí, güey, porque yo tenía puros pinches sellitos de qué que era, el pinche burrito que no llevaba la tarea o cuál era el huevón, no me acuerdo cuál era el huevón. Yo pude haberme ganado esa pinche abeja por mí, por mis méritos, chinga. Pero bueno, bueno, cabrón, continuamos, a ver, continuamos con el medio de la señora Adela y dice, según Oscar, yo les hice muchísimo daño y un paréntesis, en la entrevista en el crónico, dice, dice la señora Adela que Oscar le dijo que hizo un daño enorme al cosmos, al cosmos, cabrón, como si el cosmos, o sea, el universo es tan grande, la tierra es tan infinita, que ya va a parecer que vas a hacer daño al cosmos por unos pinches monos llamados Washington DC, llamados Magi, llamado Karmatron, güey. ¿Sabes qué es lo peor, amado? Independientemente de lo que acabas de decir, güey, infundirle miedo a una persona con ese argumento, porque es la verdad, amado, es como cuando te aplican, cuando alguien cree en el karma y te aplican la de, ah, no mames, no me chingues porque el karma, güey, es lo mismo, tratas de amedrentar a una persona literalmente con una pendejada, güey, porque el primero que hizo daño fue él. Ay, hijo de puta, pinche chantaje cósmico, mágico, musical, ¿no? Pero bueno, dice, según Oscar, yo les hice mucho daño por mis comentarios en el Facebook, de que nunca me pagaron, güey, pues, pues, güey, ¿por qué daño? Porque, por su ego, porque quedaron como unas personas que no pagan, entonces, ¿qué? ¿se debe de ocultar? Pues es la realidad, güey. Amado, vamos a ser realistas, un verdadero daño para ellos es que le hubieran pagado, no le pagaron, no hubo daño, güey, porque mira, para empezar sus carmazombis, yo creo que han de haber visto todo borroso, o han de haber visto ahí una mancha como en Black Mirror, esos cabrones se lo brincaron. Así es. El hashtag ya paga a la Adela, por mucho ruido que haya hecho, pues, tampoco hizo que le pagaran, ¿verdad? Se vio movimiento, pero, pues, tampoco hizo que le pagaran. creo que sí le pagaron, Caifitas, le pagaron, creo que, no todo en su totalidad, pero le pagaron, creo que, lo que llegaron a vender. Pepe, ahorita vamos a ver cuántas vendieron y, pues, ahí tú me dices si sí cuenta como un pago o no. Órale, pues, Caifitas, a ver, dice, de que nunca me pagaron, luego dice, de hecho, tuve que quitarles todo el material, me dijeron que tenían, me dijeron que tenían más de 30 mil seguidores e iban a comprar miles, ay, güey, y al final solo vendieron 10 en casi tres meses. Dime, cuenta como un pago, cabrón, yo creo que si la señora Adela tenía este carro en ese momento, ni, ni le alcanzó para un tanque lleno, güey. Hijo cabrón. O sea, en realidad no cuenta como un pago. Ahora, no recuerdo bien la conversación que salí en el crónico, pero hasta donde yo me quedé, no le pagaron ni el 10% con el movimiento que se hizo del hashtag. Ay, Caifillas, quiero repetir eso, perdón por interrumpirte, Caifas, pero quiero que quede muy claro. De hecho, tuve que quitarles todo el material, me dijeron tenían más de 30 mil seguidores e iban a comprar miles y al final solo vendieron 10 en casi 3 meses, cabrón. ¿Y qué pudieron haber vendido, güey? Bueno, vamos a suponer, vendieron el producto más caro, ¿cuánto pudo haber costado una manteleta, un mousepad? 25 pesitos, ¿cuánto puede costar un puto separador de libros, güey? Cabrón, eso hasta te los regalan. Exacto, el Gandhi te regala unos muy cagadillos, muy simpáticos. Luego dice, como es marca registrada, tiré muchos y otros se fueron en donación al teletón, cabrón, ¿no? Pues pobres niños del teletón, ¿no? Así, ¿esto qué es? ¿esto qué es, opa? No, no me chingues. Bueno, dice, mejor me hubieran dado, pues no sé, bueno, ahí se me ocurrió un chiste muy negro, pero mejor continuamos. Dice, también Susana me pidió prestado y aguas. Esto nadie lo sabía, creo, esto creo que no viene en el crónico. Pues yo no lo había escuchado antes, ¿eh? Así es que ahí va. También, por cana, bueno, también Susana me pidió prestado para poner el negocio de su hijo, del geysín, o sea, se chocó escuincle, y se tardó casi ocho meses en pagarme. Yo les dije que no tenía dinero y que iba a sacar de mis tarjetas. Me presionaron tanto que ya porque no me estuvieran marcando fue que cedí en prestarles. Me llamaban casi veinte veces al día, cabrón. Y estos cabrones no pudieron contestarle ni una vez, cabrón. Ey. Ellos te chingan para sacar dinero donde sea. Y fíjate que hay un dato muy curioso ahí con la de chocó escuincle, Amado, porque ni siquiera para el negocio del chefcito pudieron poner ellos un quinto. Obviamente, sí tuvieron que pagar. Afortunadamente, eso se lo pagaron. Pero inicialmente chocó escuincle lo puso entre la señora Adela y Rodo, güey. Es lo que te iba a decir, Caifitas. Perdón, te interrumpí, compita. No, no, adelante. Es lo que te iba a decir de que, mira, pues en el crónico que yo recuerde y tal vez esté un error, pero su plática con la señora Adela nunca menciona a chocó escuincle. Ahora mi pregunta es, pues para chocó escuincle también le sacaban a Rodo. Sí. No ves que primero lo tenían de inversionista, de, sí, de inversionista. De socio, de socio. Y después de inversionista. Pero entonces mi pregunta es, entonces, pues sacaban de dos lados para chocó escuincle, pues tampoco es mucha inversión esa chingadera, ¿no? Pues ahí sí, para que veas, no te la manejo. Pero no dudo que si algo faltaba lo sacaran también de otro lado. Sabemos por todas las constantes, Amado, que estos cabrones son incapaces de invertir. Solamente les gusta ver ganancias. Así que no dudo que si en algún momento nuestro buen amigo Rodo no les podía dar el dinero, lo buscaban por otro lado. Claro, claro, claro. Pero híjole, Caifas, mira, mi trabajo también, yo aquí les he dicho más o menos de qué trabajo. También les he comentado de que, pues este, pues me gusta la música y toco unos instrumentos. Pero, o sea, a mí no me cabe en la cabeza de que si quiero sacar algo, si quiero producir algo, es más, vamos a dejarlo así. A mí no me cabe en la puta cabeza que si NSK quiere sacar playeras y que no las hemos sacado porque es una inversión, nos pongamos a estar buscando inversionistas. A mí no me cabe eso en la cabeza. A mí me enseñaron que, pues tú, si vas a hacer las cosas, las haces por tus medios, cabrón, y le chingas y ahorras, pues si quieres sacar tus pinches playeritas, ¿no? Esa es la razón que no han salido las playeras de NSK. Pero a mí no me cabe en la cabeza el decirle a alguien, oye, pues nos prestas para sacar playeras, mira, tenemos 516 seguidores condenado, se van a vender mínimo 500 playeras, yo te pago, güey, yo te pago. A mí no me cabe en la cabeza eso y menos y menos, güey, yo creo que esto le consta a toda la gente pues famosa que nos sigue en NSK o con la que hemos tenido algún acercamiento, si no nos atrevemos a molestarlos muchas veces con un inbox o con un mensaje, mucho menos llamarles 20 veces para pedirles inversión. Mira, te voy a decir sincero, Amado, a mí no se me hace tan descabellada la idea de un inversionista. Ajá, no, ni a mí. Pero, por dos cosas, uno, por el realismo. Ajá. ¿Sabes qué? Haces tu plan de negocios. Anda. ¿Sabes qué? Tengo 500 y tantos suscriptores pero a lo mejor no puedo vender los 500. 200 está bien para ver más o menos cómo va. Ahora, güey, pedir a un inversionista estando consciente que no vas a pagar. Exacto. Eso es lo que más me, no me asombra, creo que ni siquiera tengo una palabra en este momento para decirte lo que me provoca pedir dinero sabiendo que no vas a pagar. Claro. Mira, yo obviamente yo no tengo ni estoy este poniendo en este tirando bajo el autobús como se diría en inglés a las personas que piden financiamiento. No, 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 yo no tengo nada contra eso. Mi punto es y tal vez si lo manejé así es de que ya cuántos problemas han tenido ellos con inversionistas, con cuántos han quedado mal y siguen haciéndolo. O sea, no es tiempo ya de que mejor, como dije, lo saquen por sus propios medios. Dios. Es que, ¿sabes qué, Amado? Para ti podría ser un inversionista un último recurso. Ándale. Para ellos es su único recurso. Y no sé por qué me da la impresión, Amado, que si ellos no lo venden no es un fracaso. Es simplemente no se vendió el que sigue. El fracaso es para la persona que invirtió. No sé por qué de repente me dio esa impresión porque pues al final de cuentas, como tú lo has dicho, son varios y sin embargo sigue siendo un fracaso pero no para ellos, güey. Ellos como que sí de verdad llega un momento en que me hacen pensar que creen en lo que están haciendo y que no se están equivocando. Ay, Dios, ay, Dios, mira, yo no quiero aquí meterme en problemas con nadie pero por ahí a mí una persona me dijo y espero que no se moleste porque estoy comentando esto. Creo que no es nada malo ni nada que ponga esta persona en el Spotlight pero por a mí ahí alguien me comenta Amado, si tú vieras con qué ilusión Oscar te muestra sus proyectos, con qué ilusión cuando llegas a ese estudio él saca los libros o te dice mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, me dice si tú vieras con qué mirada te lo dice, con cuánta ilusión, algo así me dijo como ya no lo molestarían o me entenderías o entenderías a los karma fans, algo así, güey, pues yo se lo dije y lo vuelvo a decir aquí, sí güey, pues capaz y sí me conmueve verlo con ojos con los ojitos del gato con botas, pero güey ya es un señor, ya es un señor el que ya tiene que madurar y el que la ha cagado muchas veces, no es un niño, ni siquiera a los niños creo que sea correcto complacerle sus caprichos, güey. Es que ponle tú que pues sí te dé ahí cosita, verlo y yo creo que el hecho de que ya sea un señor pues hasta como que le da un plus porque de repente ver a alguien grande pues así como que tan emocionado como que te da ternurita, pero eso no justifica todo el daño que ha hecho porque literalmente es un daño, mira no vamos a ir tan lejos estamos leyendo la señora Adela y perdió su patrimonio, güey. Su fábrica. Y sus ojitos de perrito a medio morir de Oscar no justifican eso. Exacto y qué cagado que cuando ya se llevó al hoyo a las personas, cuando ya se chingó una fábrica y tarjetas de crédito, pues diga tú tienes la culpa por prestarme tu libro, ¿para qué me lo prestas? Y no solamente eso amado sino que te aplica el de tú tienes la culpa porque me lo prestaste pero el que sigue, ¿quién más me presta su libro? Ajá, exactamente. Eso es lo peor, amado, que de verdad estos cabrones a mí me de repente, tú sabes que yo soy de impresiones, me da la impresión que no saben reconocer entre lo bueno y lo malo. Ay Dios, pues caifas, bueno. Bueno, entre lo bueno y lo malo que ellos hacen porque de ahí para afuera pues ahí todo pues ya sabes, ¿no? Sí, pues todos somos trolls, ¿no? De igual la señora Adela que perdió su fábrica y sus tarjetas es troll y aquí me viene a la mente lo que nos contó este Shayera Gal, un saludo para Shayera. Buenas noches, pequeñita. De la persona que me parece que también fue una señora que perdió sus terrenos, sus terrenos y se metió en problemas con toda su familia por apoyar el pinche cabum, cero, cabrón. Y es que, amado, estamos hablando nuevamente de un patrimonio, amado, un terreno no es cualquier cosa. Un terreno es en el que mañana dices, bueno, ¿sabes qué? Tengo 10 varos, un pinche ladrillo para empezar una casa. Es un patrimonio que la gente está perdiendo sus patrimonios por este pendejo y el güey lo único que hace es poner ojitos de perro muerto y ya. Y pues dices, güey, no mames. Y mira, vamos a ser sensatos, pues también todo negocio es un riesgo. También los inversionistas corren un riesgo. Sí, sí, sí. Pero, pues yo creo que hay modos, cabrón. O sea, hay modos, mira, yo insisto, pues en mi libro ya no le iba a poder borrar el pinche sello, ya no le iba a poder borrar la calificación, pero pues al menos que me hubiera dicho, güey, la cagué, discúlpame, hubiera dicho, pues bueno, ni pedo, pues a ver qué hago, pero todavía que te digan ¿para qué me lo prestas? Todavía que te digan y si lo quieres vender, cuidadito, porque son 250 mil pesos. 250 mil pesos. Y es que mira, amado, como tú lo dices, un inversionista corre riesgos, una persona de negocio los corre, pero también los asume. Claro. O sea, güey, tú dijiste, bueno, chingala, cago, hijo de la chingada, pinche abejita ahí está, pero asumiste tu responsabilidad de pendejo de haberselo prestado. Sí, pues sí. Porque no te quedaba de otra. Pues sí, dije, pues el pendejo soy yo, como lo he dicho ya varias veces, ¿no? Y desafortunadamente fue lo mismo que tuvo que hacer la señora Adela, la señora que perdió sus terrenos y ese cabrón como el niño que hizo que te firmaran tu libro, no supieron hacerse cargo de los resultados, güey. O sea, ellos ya hicieron y les valió madre. Ajá. Les valió madre, ¿por qué? Porque no les perjudica a ellos, güey. Exacto. Y pues eso, ya no mames. Pero mira, aquí viniendo de gente tan espiritual. Ajá. Tan evolucionada, güey. De gente evolucionada que te habla de karma y la chingada, pues como que, ah, mira qué espirituales son, ¿no? Y fíjate que hablando de eso, Amado, son tan espirituales que pues obviamente el dinero pues no es la gran cosa para ellos porque no lo pierden. Y porque no es de ellos, ¿ah? Pero si ven de su trabajo, son tan espirituales que lo echan tantito para atrás para recibir 250 grandes de un trabajo que no es una marca registrada y hasta el día de hoy te puedo apostar que cualquiera que lo cheque, Karma Tron sigue sin estar registrado. ¡Ay, caifillas! ¡Qué coraje me da todo esto, cabrón! Sí, la neta sí, sí hacen putar, güey, porque dices, pues no mames, yo, pues uno que está chiquito dice, no, pues no me lo imagino, pero pues güey, tengo a mis papás que su trabajo les ha costado lo que tienen. Y dices, güey, que un cabrón venga y que se los marie y que les quite todo lo que tienen, pues no mames, güey. Pues sí, no mames, no mames, no mames, y híjole, este, todavía con esto detesto más a la estúpida de Susana, a la mareadora como la señora Adela le dice. Y pues bueno, ya para terminar, porque este es un mail cortito, pero yo creo que pues tiene la jiribilla de NSK y también pues hay cosillas que no se sabían como lo del chocoscuincle, ¿no? Sí, 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 como te digo, lo primero que pensé cuando lo leí, dije, puta, entre la señora Adela y Rodo pusieron el changarro, güey. Ajá, pusieron el changarro y mira, cuando ha dado gracias el chefcito. Y no solamente cuando ha dado gracias el chefcito, Amado, cuando ha puesto él para que se venda pinche carmatrón. Y sabes qué, Amado, eso sí, no sé si sea algo de admirar, pero Susana tampoco es tan pendeja, porque lo que sea de chocoscuincle es de ella. Obviamente. Obvete. Y todas las rebabas de chocolatito y todas las sobras pues son para nuestro monero azucarado. Y eso es algo que aprendí en Club de Cuervos, Amado, para no perder hay que invertir lo que no sea tuyo. Tampoco hay que ser tan culero, tampoco hay que ser tan culero, porque no mames, si vas a ser una persona de negocios sea una respetable. Ah, huevo. Pero pues si tienes tu dinero, no lo pierdas. Y eso para Susana es chocoscuincle, güey. Es mi dinerito, no lo voy a perder que invierte alguien más, porque este dinero que tiene mi chamaco en chocoscuincle, el día de mañana va a ser para mí si yo quiero algo. Mi muchachita, mi princesa, mi princesa de chocolate con nariz de cacahua. Por eso te dejé ser fabulosa. Bueno, pues ya para terminar el mail, échate tú las últimas tres líneas, condenada. Dice, ya tiene varios años esto y ya no tengo la fábrica desde entonces, no sé nada de ellos ni quiero saber, y hace bien. Mis deseos son que nadie más se deje envolver por ellos, y pues el de casi todos, ¿verdad? Muchas gracias y saludos. Ay, Caifillas, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? Híjole, amado, fíjate que algo, una constante entre las personas que han sido afectadas por estos cabrones es que han aprendido de su error, güey, han aprendido de su error y han salido adelante como han podido y lo único que quieren es que nadie pase lo que pasaron ellos. Y eso es algo, es algo muy espiritual, amado, de, ¿sabes qué? Yo lo estoy dejando atrás, pero quiero que nadie pase por lo que yo pasé porque hasta el día de hoy, 2017, sigue sin una fábrica, amado. Y pues, regresar toda esa experiencia para contarla y que nadie pase por eso, pues es muy espiritual. Sí, totalmente de acuerdo que, y que, pues aquí como dice Caifitas, qué cosa más espiritual que dejar el pasado atrás, ¿no? Ajá. Dejar el pasado atrás, este, pues lo que viene ya, la señora Adela yo creo que también acepta que ella la regó, Sí. pero pues, mi punto es, pues no que Carmatrón es una inversión muy buena, ¿cómo le tiran en sus posta de que no, aquí en México nadie invierte en el entretenimiento, condenado? No, 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 aquí no saben apreciarlo, condenado. Y fíjate que me lleva mucho la atención, Amado, que todos dicen el mensaje que trae Carmatrón. ¿Cuál pinche mensaje? Independientemente de que no lleva ningún mensaje porque no te dice nada así como un jueves a su PR con un martes de cómics, ¿qué tipo de mensaje da cuando conoces este tipo de historias de con el dinero con el que se hace? Ajá. Te da el mensaje de robar, te da el mensaje de engañar, de estafar, de hacer menos a la gente, porque la verdad, Amado, ese es el trasfondo del cómic de Carmatrón, ese es el trasfondo. ¿Cuántas personas no se quejan de que las empresas que no sé qué que te dan una cara, pero ya cuando ven cómo se hacen las cosas o ya ves todo eso de los animalitos y cosas así? Es lo mismo con Carmatrón. Cuando te das cuenta de cómo se hace Carmatrón con el dinero con el que se hace y las personas que han sufrido ser Carmatrón que no son los del estudio, dices, güey, qué puto mensaje me estás dando según tú. De la vil chingada. Y hay palabras más fuertes pero no me gusta decirlas. ¿Qué ya no dices conocerías porque eres muy con Vialini? No, hay otra que no me gusta. Este, pues bueno, pues yo creo que aquí ya termina esto. Este fue el mail de la señora Adela, como pudieron ver. fue un mail muy cortito pero yo creo que muy interesante. Yo creo que de alguna forma pues este complementa la plática que estaba en el en el Instituto En el Crónico En el Crónico en Oscar González Loyo.com y pues este no sé Caifías algo más que tengamos que decir algún otro comentario este con respecto al Universo K. Pues no necesariamente sobre el Universo K pero estamos trabajando bueno, estamos recopilando la información para el video de Jiribillard por si alguien quiere mandar su Jiribillard y pues que diga ahí hashtag tú ponlo o ya saben, algo que se pueda y si nos mandan un mail comenten o si quieren ser anónimos y pues si allá en Facebook o en el Twitter hay algún Jiribillard que pues que sea de alguna manera nuevo dentro de los videos yo me pongo en contacto con ustedes para ver si nos dan permiso de usarlo. A huevo, a huevo. Para toda la gente nueva que no sabe qué pedo con el Jiribillard pues son videos donde subimos todos los dibujos que nos hacen favor ustedes de hacernos y pues también de repente subimos memes y cosillas así porque para toda la gente que es nueva todos los thumbnails y todas las portadas que ven en el podcast del podcast pues es arte original de toda la gente que nos escucha ¿verdad? Oh sí, 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 sí y pues antes era un video cortito porque pues creo que el primero fue de 40 minutos pero el último fue de un poquito más de dos horas entonces ya le cambiamos el nombre y una de las razones por las cuales le decimos Jiribillard es porque a mí en lo personal no me gusta el fanart porque pues yo no tengo fans yo tengo un chingo de amigos Así es, así es porque pues ni que yo insisto pongo de este de cómo se llama de ejemplo a Michael Jackson porque pues para mí para mí sigue siendo mi máximo Michael Jackson para fans Michael Jackson ¿no? Ni que fuera de Oscar tiene fans no mames y este pues yo creo que ya nos vamos despidiendo ¿no Caifías? ¿o tú qué dices? ¿algo más se queda en el tintero? Pues por el momento no muchachos por el momento ya nos vamos despidiendo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este video y hasta el final porque híjole muchachos ahora sí que como dice la canción me lo dijo Adela y se lo agradezco mucho señora Adela muchísimas gracias por si nos llega a escuchar un saludo de verdad no tengo cómo agradecérselo pero muchachos me despido por el momento yo soy Caifas listo el pollo y lo voy a decir otra vez Caifas out este pues sí yo soy el amado y este pues nada se viene el podcast del podcast y se vienen otras muchas ideas que pues por ahí tenemos pero por falta de tiempo no hemos logrado no hemos logrado hacerlas pero pues también les digo ya estoy trabajando ahí en un videito especial para todo este pedo de esa anécdota tan cagada que me contó por ahí un amigo en el facebook y pues este pues nada nos vemos me lo dijo Adela doctor mañana no me saco usted la muela aunque tenga que me muera de dolor porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón ¿quién te lo dijo Caifas? me lo dijo Adela me lo dijo Adela me lo dijo Adela me lo dijo Adela necesito unas banditas para ver para hacerla así con las maracas mañana no me saco de la muela aunque me muera de dolor porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón me lo dijo Adela ¿qué te dijo Caifas? me lo dijo Adela me lo dijo Adela cuando bailo el cha-cha-cha